Iniciamos con el Ministerio de Salud Pública que reportó este viernes 347 nuevos casos de COVID-19 y notificó nueve fallecimientos que elevan a 3.480 el número de muertes por la pandemia en República Dominicana. Con los nuevos casos ya suman 266.561 los contagiados por coronavirus en el país. De ellos 226.392 se han recuperado y 36.689 son casos activos. El Boletín de Salud Pública también registra que 980 trabajadores de la salud y 29.485 personas con menos de 20 años de edad han contraído el virus. Además se indica que hay 592 camas ocupadas por enfermos COVID-19. De ellos 200 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 124 conectados a ventilación mecánica. El 55% de los nuevos casos de COVID-19 reportados hoy corresponden al Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.